Hola, ¿cómo están? Me llamo Kelly Guerrero y espero estén súper bien. Hoy no quería enseñarles un vídeo que sí de maquillaje, que de hablar o de outfit. No quería hacerlo de siempre, quería salir un poco fuera de la rutina. Y hablando de rutinas, hoy les voy a enseñar mi rutina de cuando me levanto. Así que empecemos. Lo primero que hago al levantarme es utilizar mi celular, porque me gusta ver qué hay de nuevo en las redes, me gusta hablar con mi novio y con mi familia, y pues eso es lo primero que hago. Después voy al baño y me lavo la cara. También uso este exfoliante de estilo Odear para limpiar aún más profundo mi rostro. Luego cepillo mis dientes y también uso esta Body Butter de Victoria's Secret en mis brazos y en mi cuello. Ahora voy a tomar una ducha, pero no me voy a lavar el cabello porque siento que se ve muy bonito cómo está. Luego de la ducha voy directamente a mi closet para elegir un outfit para el día. Esta vez elegí este crop top de Alien. Estos jeans negros rasgados por la rodilla. Y unos jelly shoes. Para mi maquillaje hoy quise ir súper natural para la universidad, así que aplicaré un poquito de sombra en los ojos y peinaré mis cejas. Y lo único que aplicaré full glam es el iluminador, porque siento que se ve muy lindo con un maquillaje bastante natural. Para mi backpack estaré utilizando este de Covenbacks, que me parece súper lindo. Es completamente hecho por ellos y los parches son espectaculares. Deberían ir a seguirlos. Llevaré para la universidad un cuaderno, un libro que estoy leyendo, una cartuchera con lápices y maquillaje para retocarme luego, mi cartera donde llevo el dinero, y mi Instac mini porque me gusta llevarla a todos lados. Para mi desayuno usaré esta leche de almendra, un yogurt griego, bananas, cuatro fresas, arándanos y moras. Y agregaremos todo a la licuadora. Y también agregaré unos cuantos hielos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así denle muchísimos likes. Espero comenten, compartan y se suscriban a mi canal para que sigan viendo todos mis videos. También que le den click a la campanita que está aquí abajo para que los notifique cada vez que suba un nuevo video. Dejaré todas mis redes sociales en la descripción, pero también los dejaré por aquí para que vayan y me sigan. Y seamos amigos y se unan a la familia de los quequesitos. Los quiero, los adoro y los amo muchísimo con todo mi corazón. Bye. 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 Bye.